¿Qué es el proyecto Lazo? 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 u otra forma estamos aislados también de una dinámica que sucede sobre todo en ciudades como Medellín o como Bogotá. Entonces las dos experiencias que nosotros traemos para contarles muy brevemente que están conectadas con el proyecto Lazo, por un lado pues la que trae Robert que trabaja en Cartagena pero que tiene un trabajo muy específico y importante en la comunidad de San Basilio de Palenque y por otro lado un festival del cual yo hago parte que se llama Tregua Artec que lo que busca es dotar de herramientas técnicas y conceptuales a toda la gente que está vinculada con el universo del DJ y con los VJs. Entonces los dejo con Robert para que cuente la experiencia. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo más bien quiero es comentarle cómo fue mi experiencia y cómo pude yo lograr entrar al proyecto Lazo. Yo soy productor musical, tengo aproximadamente como 12 años produciendo algo así o 15. Música urbana, principalmente empecé con la música hip hop. Actualmente tengo un sello que se llama Cacerolo Records, del cual por medio de él fue que logré hacer parte del proyecto Lazo cuando empezaron las iniciativas en cada uno de los departamentos como dijo Dolphrey con el señor Iván Benavides. Tengo aproximadamente un resto de producciones dentro de los cuales está un artista muy interesante en Cartagena que se llama John Primera, hace parte del grupo de Sistema Solar, una chica allá que se llama Keke, otro muchacho que se llama Chek de entre otros otras producciones que he podido dirigir. Entonces como el proyecto Lazo era, se trataba de eso, de buscar a esos productores que estaban en cada uno de los departamentos, pues productores significativos que tuvieran tiempo, me contactaron a mí y de ahí en adelante empecé este proceso con el Ministerio de Cultura. Actualmente estoy trabajando en el SENA, que es donde está el Centro de Producción de Contenidos Culturales en Cartagena. Estoy trabajando ahí desde el año 2009, contamos con un estudio de grabación que pues ya hemos hecho algunas producciones interesantes ahí, hemos hecho también ciertos videos. Y también, bueno, aquí hay algunas imágenes de los chicos estos que les he hecho algunas producciones y me gustaría tocar un tema acá ya dentro del proyecto que son las herramientas y los software con que más podemos llevar a cabo la realización de las canciones y eso. Pues hablando de eso, es interesante comentarles que el desarrollo de la tecnología, ya sea de software, ha facilitado mucho todo esto de la música y de los proyectos. Por ejemplo, en Cartagena contamos con ese estudio, tenemos tarjetas de sonidos, microfonía completa, en donde podemos llevar a cabo toda la realización y todas las canciones. Aproximadamente dentro del estudio hemos hecho como 15 canciones, producciones con Luis Tower, Charles King, entre otros artistas que de pronto ya ustedes conocen. Entonces, independientemente de eso, yo hago parte de un proceso en Palenque, que también el Ministerio de Cultura llegó hasta allá con el proyecto Lazo. Allá en Palenque lo que estamos tratando de hacer es defusionar la música tradicional de ellos, que es el lumbarú, la chalupa y otros géneros que tienen ellos allá, con la música urbana y con la música obviamente tradicional que ellos hacen. Entonces, en Palenque hemos realizado aproximadamente unas 6 canciones de una fusión de hip hop con música tradicional, con tambores y esas cosas. Y lo más atractivo de eso es que las canciones se realizan en la misma lengua palenquera que tienen ellos. Eso es algo atractivo entre la comunidad palenquera. Bueno, llegué a Palenque porque, como les dije, soy independiente, tuve la oportunidad una vez de ir a Palenque. Y como sucede en todas partes, sobre todo en estos municipios, hay gente talentosa, pero no hay quien nos ayude a echar para adelante. Entonces, estando yo en una visita en Palenque, saliendo de la Casa Cultural que está en Palenque, me encontré con 4 o 5 muchachos ahí que estaban haciendo una ronda, mientras uno hacía beat bass con la boca, el otro estaba improvisando en su lengua palenquera el hip hop y toda esta vaina. Y a mí me pareció que era muy interesante y que ellos necesitaban la ayuda para poder hacer alguna de esas canciones que ellos estaban haciendo ahí. Entonces, ahí fue donde yo llevé la propuesta de realizar el curso en Palenque. Y de ese curso en Palenque ya resultó un estudio que tiene una buena dotación, tiene una buena infraestructura tecnológica. Y que esa comunidad palenquera, como ustedes saben, es muy pobre. La ayuda que se le ha llevado desde el Ministerio de Cultura ha sido muy importante. Hemos realizado varios trabajos. Ahorita en Semana Santa hicimos un trabajo directamente con el Ministerio de Cultura, haciendo unas canciones en lengua palenquera, pero resaltando todo aquello de la gastronomía palenquera. Esas canciones fueron grabadas en lengua y que fueron entregadas al Ministerio de Cultura para próximos CIDES. En esta parte me gustaría comentarles, más que todo son los aliados que tiene el proyecto Lazo en Cartagena. El proyecto Lazo en Cartagena cuenta con varios entes que hacen parte de lo que nosotros llamamos el comité local. En Cartagena está la Cámara de Comercio, que tiene un programa que se llama Cartagena Emprende Cultura, en donde tenemos tres miembros Lazo ahí. Eso es como un portafolio de artistas allá en Cartagena. Eventualmente tenemos la presencia aquí del SENA, que es el aliado firme del Ministerio de Cultura para llevar a cabo el proyecto en la ciudad. También tenemos una fundación que se llama Metrópoli, que ha colaborado bastante desde el inicio del proyecto Lazo en Cartagena y actualmente vamos a realizar un CIDES a finales del mes de octubre, auspiciado por Metrópoli. Tenemos el IPCC, que es el Instituto de Patrimonio de Cultura de Cartagena, que es quien se encarga de apoyar el proyecto Lazo e invitarlo en algunas presentaciones que se hagan en la ciudad y también en mercados culturales. Y por último está Cacerolo Records, que es mi estudio en donde he colaborado con muchas canciones en la finalización de las mezclas y todo esto que tiene que ver con las canciones que se hacen dentro del centro de producción en Cartagena. Eso es más que todo lo que hacemos, lo que se está llevando en Cartagena actualmente, con el proceso Lazo. Me gustaría ahora que Dufri hablar un poco de la experiencia que tiene él en Barranquilla, que tiene otra perspectiva diferente a la de Cartagena. Bueno, pues retomando un poco lo que decía Robert, está que los centros de producción de contenidos digitales del Lazo ayudan mucho, por ejemplo, en el caso de Palenque, a poder grabar esa memoria también del país. Es decir, son centros de producción que están abiertos a la comunidad. Que si bien es cierto, hoy digamos que se ha hablado mucho de los negocios en la nube, de la distribución online, que es como un estadio más allá, de todas maneras en el país, de todas maneras hay mucho que recoger a nivel de las sonoridades tradicionales, por ejemplo, de todas las fusiones que también se están haciendo. Entonces digamos que esos centros de producción de contenidos, que ahora mismo tienen un enfoque hacia la música, pero que pretenden ampliarse también en la medida que el proyecto va tomando fuerza, justamente busca como suplir esa otra necesidad, que es poder radiografiar la nación y poder contribuir a que las personas quizás no tienen como la intención de vender su música, sino simplemente como de plasmarla y tenerla ahí. Entonces ayuda un poco como a esa memoria. Esa es la presentación. Bueno, yo también llego al ASO por este evento, se llama Tres Huartec, que en su momento, cuando nos tropezamos con Iván Benavides, pues tenía un trabajo muy fuerte, sobre todo con la cultura hip hop, de la cual yo también hago parte y vengo. Pero que con el tiempo se ha ido modificando también por los intereses personales y por la misma dinámica de lo que hemos venido haciendo. Y digamos que en últimas hemos empezado a trabajar con esto que llamamos como una comunidad de exploradores del sonido y de la imagen en el tiempo real. Que para algunos lo resumen en esas dos palabras, que son como los DJs y los BJs. Por un lado porque los DJs ayudan a veces a reconstruir esa memoria fonográfica a partir de remixes, de mashups, pero también de mantenerla viva porque circula la música que las bandas producen, que logran algunas plasmarlas en acetatos o en el CD. Y por otro lado, pues los BJs que reconfiguran todo lo que tiene que ver con la imagen y lo hacen en tiempo real. Ese ha sido como ya el enfoque que hemos tomado en los últimos tiempos. Un poco lo que proponemos también desde el festival es cuestionar si solamente somos usuarios o si optamos por ser productores o desarrolladores y si realmente hay como un enfrentamiento entre ambos. Entonces digamos que en el festival tenemos claro que somos usuarios de tecnología, somos un movimiento, una comunidad que usamos tecnología que ha desarrollado otro. Pero que de una u otra forma también podemos empezar a producir y a desarrollar nuestras propias herramientas adaptadas a nuestras propias necesidades. Y eso es un poco como acercarse a desmitificar el mito aproximándose al ADN de las cosas. Y eso nos ha empujado un poco a no solo ser usuarios, sino que empezar a conocer cómo se hacen los software, empezar a experimentar cómo se arma un sintetizador, aproximarse al circuit bending, aproximarse a construir con osciladores los sintetizadores. O sea, como ya ponerse en la práctica también de poder generar tecnología apropiada a nuestras necesidades. Porque a veces digamos que se queda uno dando vuelta en si puede tener acceso o no al software, si puede tener acceso o no al hardware. Y un poco también tropezarse con la información que ha habido, por ejemplo, en lazo, de aprender sobre ondas. Y eso ha hecho que otras personas dentro del mismo proceso se aproximen a construir sus propios aparatos, a experimentar con la imagen. Y nuestro enfoque está ahí, como no solo la tecnología de punta, usar un software como Resolume o MapMapper, sino también cómo puedes hacer, por ejemplo, un mapping con un proyector de acetatos y cortando las siluetas y ponerlas ahí. Entonces lo que llamamos es ese diálogo entre la tecnología de punta y la baja tecnología. Porque nosotros, de todas maneras, aunque haya muchas posibilidades de acceder a tecnología de punta, realmente lo que más hay es la llamada baja tecnología. Incluso lo que en algunos ámbitos se conoce como tecnología ancestral, que son todos los conocimientos de los afrodescendientes, todos los conocimientos de lo indígena. También cómo se ponen en función de lo que puedes hacer como un DJ o como un video, como alguien que explora la imagen y el sonido. También comulgamos mucho con eso del hazlo tú mismo y hazlo con otros. Nosotros esta mañana lo mencionaron mucho, el do it yourself y el do it walk, que es el hazlo con otros. No solo es lo individual, sino que también cuando ya desarrollas un conocimiento propio, tienes que ponerlo a rodar y tienes que compartirlos con otros y seguramente con ese otro aparecerán más conocimientos. Y es como un toma y dame y un desarrollo mutuo. Y por otro lado, también aprovechar lo tangible y lo intangible, que es el software y el hardware. Y aunque lo último puede generar un debate muy fuerte, sobre todo para las personas que están del lado del código abierto, nosotros consideramos que en una nación, o bueno, en una ciudad de donde yo vengo, donde hay mucha gente usuaria del software privativo, que es el software que tiene licencia y el que tienes que comprar, también hay alternativas del código abierto, pero no puede haber una ruptura inmediata. Es decir, yo no puedo pasar de usar, por ejemplo, Modulate o MatMapper a Processing o OpenCV. ¿Por qué? Porque es encontrarme con códigos, no hay interfaces gráficas, todo me toca escribirlo, no puede haber esa ruptura tan grande. Entonces, digamos que un poco lo que buscamos en el festival es mostrar que hay herramientas, estas son las posibilidades y ya cada quien empieza a tomar lo que más necesita. Los retos que nosotros tenemos y que creo que también lo tiene la ASO es eso, es como poder afianzar lo que es la comunicación y la conexión con otros nodos. No solo con Colombia, es decir, nosotros también en la costa estamos como un poco aislados de lo que pasa, como lo dije, en la zona cafetera, en la andina, en el sur del país. No solo como poder comunicarnos, sino también fortalecer esa conexión, porque de todas maneras tenemos necesidades e intereses comunes. Estamos desarrollando seguramente muchas cosas que si entre todos nos compartiéramos la información fuera mucho más sencillo, pero no es fácil también saber quién está haciendo qué, porque esa información no es como tan fácil de acceder. Entonces, ese es como de los retos que cada vez estamos afrontando nosotros. Sin embargo, hemos podido conectarnos con esos otros nodos o pares que están en otras ciudades. Esto es importante para nosotros, pero creo que es una... El segundo punto, creo que es como algo que tiene que hacer todo el mundo, y es poder hacer investigación y producción de conocimiento. Eso es fundamental, eso es lo que han hecho en otros lugares del mundo, y por eso estamos usando las plataformas que usamos, por eso usamos YouTube, por eso usamos como un montón de cosas que se han nombrado hoy, que cada uno conoce. Es por eso, porque otra gente ha hecho procesos de investigación y ha producido conocimiento y lo pone ahí. Lo pone ahí y ha transformado en un desarrollo tecnológico, que es también parte de lo que nosotros incentivamos en el festival, pero es también parte de lo que se incentiva en el proyecto Lazo. También no es como, bueno, produzcamos nuestra propia tecnología. Tenemos 19 centros de producciones. No tengo nada en contra de Mac, pero digamos que toda la plataforma es Mac. Pero podría ser otra. Podría haber otro tipo de cosas. No es renunciar a eso, pero sí es como dar la posibilidad de que puedan haber desarrollos tecnológicos, sobre todo porque el proyecto está atado también a esa, al Sena, ¿no? Que tiene un fuerte componente en eso, en gente que se prepara para trabajar técnicamente. Entonces, digamos que no solo es un reto de nosotros como festival, sino que también lo vemos en lo que pasa con Lazo. Y el último punto que también atañe a todos los que estamos aquí es sobre la sostenibilidad de los proyectos. Pues la sostenibilidad social se da porque cada uno está encarretado con lo que hace y lo mantiene vivo. Pero la otra sostenibilidad que es la económica, por ejemplo, o la política, es algo a lo que hay que seguirle trabajando. Y como digo, no es solo un reto nuestro, sino un reto que vemos como de todos los centros de producción y también vemos en la escena de la música, en la escena de lo visual. Y eso, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo generar un modelo? En Lazo se está tratando de trabajar eso. Es como ver qué modelo se desarrolla que permita obtener esos centros de producción de contenido en el largo plazo y que no dependan de la financiación del Estado, sino que ellos mismos produzcan el dinero que necesitan para sostenerse y produzcan empleo y todo eso. Y bueno, lo de la reciprocidad, Lazo, Festival, pues digamos que nosotros lo que hemos recibido es como empezar a pensar en esto. También, o sea, como todo esto de que estamos inmersos en eso que llaman las industrias creativas, las industrias culturales. Somos un festival, generamos empleo, pero también ponemos a circular propuestas artísticas. En algún momento trabajamos con bandas, en este momento tenemos un foco más hacia DJs. Entonces trabajamos como la cadena de valor y eso lo hemos aprendido un poco ahí, como a saber que hacemos parte de una cadena de valor y que no solo trabajamos un solo eslabón, en el caso de la formación, sino que fortalecemos la creación, la producción. No trabajamos la distribución, pero sí trabajamos la exhibición y la circulación. E incluso cuando hacemos los procesos de formación, que también se hacen en los distintos puntos, estamos pensando en la formación de público. Entonces digamos que sí estamos ahí, sí hacemos parte de la industria. Pero a eso antes no lo sabíamos. De pronto eso puedo decirlo que es algo que hemos recibido también, como empezar a pensar que hacemos parte de una gran industria y que tenemos que vernos ahí. que también no todo es el negocio, pero digamos que el negocio hace parte de esto también. Y un poco lo que nosotros podemos decir que le hemos aportado como al festival, digo, al festival a Lazo, es pensar que también pueden haber otras maneras de usar la tecnología, de apropiarla, de empezar a investigar, de producir conocimiento, de desarrollo tecnológico. Eso es así, creo que somos como el único festival que hace parte, sí, somos como el único festival que hace parte ahora mismo del proyecto, pero no queremos ser los únicos. También hay otra gente que pueda aportar mucho a esta dinámica. Entonces eso es como básicamente lo que... O bueno, esta es la dirección del festival, si quieren ampliar. Pero básicamente es eso, o sea, digamos que nosotros estamos aquí como dos personas que hacen parte realmente no de un festival o de un estudio de grabación, sino de un proceso social que se gestó, pero que ya tiene una propia dinámica a nivel nacional que se llama Lazo. Y que también parte de estar en estos escenarios es conectarnos de una u otra forma, porque todo lo que se hace acá alimenta Lazo, todo lo que hacen Lazo de una u otra forma, pueda alimentar las distintas iniciativas que se dan no solo en Resonancia Colombia, que tiene que ver con música, sino en Colombia 3.0, que tiene que ver con videojuegos y con todo eso. Entonces, pues eso era lo que queríamos contarles en este tiempo. Dofri, quería comentarles algo que sucede en la ciudad de Cartagena y que el proyecto Lazo aporta muchísimo a eso, también de parte mía, es que en Cartagena actualmente se está haciendo mucha música, mucha música, música urbana, pero de esa mucha música, si hacen 100, son 20 las que suenan bien, pero igual otras suenan. Entonces, la idea del proyecto Lazo, como proyecto que funciona, es que inicia con unas capacitaciones que duran tres meses y vemos todo lo que tiene que ver desde qué sonido, cómo se propaga, cómo se ecualizan los sonidos, cómo se mezclan, cómo manejar los software, Reson, Pro Tools, Ableton, entre otros, para que los próximos productores en Cartagena sepan de que hay otra cantidad de oportunidades que nos brindan los software para mejorar el sonido y lograr cambiar de pronto la panorámica auditiva que tenemos allá en Cartagena, que es bastante saturadita. Pero, bueno, aquí con el proyecto Lazo, eso es lo que se intenta, pues, que ya el sonido en general tenga otra calidad. Entonces, eso es lo que allá en Cartagena le estamos apostando duro y me pongo mucho en esa tarea para que los que salgan de las capacitaciones, pues, pongan esos conocimientos en práctica. Eso era más o menos lo que queríamos comentarle de lo que está sucediendo. No sé si alguno tiene alguna pregunta al respecto. ¿Cómo accedo a él? Bueno, bien, como Lazo está unido al Sena. El Sena tiene una plataforma que es por donde tú puedes ingresar y crear tu cuenta que se llama Sofía Plus. Ahí en Sofía Plus tú entras y ahí te arroja la información de las convocatorias, de cuándo se están realizando y cuándo van a comenzar. Pero en Cartagena las convocatorias del proyecto Lazo se manejan cerradas. Es decir, yo consigo a la gente con los interesados allá en la comunidad y los inscribo al curso para iniciar las clases. O sea, todos los que quieran acceder al curso de Lazo tienen que ir directamente al Sena, al estudio, hablar conmigo para yo decirles directamente cuándo se abren las convocatorias, cuándo se abre el curso para que iniciemos. Los requisitos no son muchos, haber cursado hasta tercero de bachillerato y de ahí en adelante puedes acceder al curso. No tienes ningún otro requisito para ingresar. Yo siento que en Bogotá también hace falta mucho este tipo de proyectos. No solamente en la Bogotá del 85 para el norte, sino hay mucha gente. Y también el conocimiento sobre, por ejemplo, el sonido también es muy poco. Bueno, como tal no te podría responder la pregunta firmemente porque no soy miembro así que está en el Ministerio de Cultura en pro de eso, pero estoy también de acuerdo contigo, aunque a pesar de que aquí en Bogotá hay muchos estudios, hay mucha calidad, es importante saber de que todos no tenemos acceso a entrar a audiovisión, todos no tenemos acceso a entrar a un centro ático, no tenemos... Entonces, desde mi perspectiva me parece importante que aquí en la capital debería haber un centro de producción para aquellas personas que no tienen la oportunidad o la facilidad de pagar un estudio y que además también van a lograr capacitarse y mejorar sus condiciones. Pero, no sé, eso ya tocaría comentarlo directamente al Ministerio de Cultura para ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, antemano, gracias. Fue un placer para mí haber estado aquí con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido hoy. Espero haya sido muy útil lo que ha pasado hoy aquí. Les recomiendo salir ya para la carpa principal al conversatorio de Richard Gutter, un emprendedor de la industria musical desde hace mucho tiempo, cofundador de Sire Records y de The Orchard. Entonces, los esperamos allá. A las cinco y media tenemos showcase con los Petit Fellas y con los de La Van al frente de Toto de la calle T. Gracias. Nos vemos mañana desde las nueve de la mañana. ¿En el colegio? ¿En el colegio? En el colegio, sí. Vale, gracias. Gracias. Gracias.